Para mí, cuando yo tenía su edad, el fútbol era lo más. O sea, yo me dabas un balón y ya se me olvidaba todo lo demás. Me ha sorprendido mucho el nivel de fútbol que tienen todos estos niños porque es muy, muy grande. O sea, que si de verdad se concentran y de verdad les escuchan a sus padres, de verdad se van a portar bien y tienen el privilegio de poder jugar a fútbol todas las tardes o todas las mañanas cuando ellos puedan venir. Si esto sigue así, va a haber un gran futuro esperándoles.